Hola muchachos y muchachas, ¿cómo están? El día de hoy les traigo un video que me pidió mi amiga Jessy Que ella tiene un canal que si no la siguen, les dejo aquí arribita su canal para que vayan y se suscriban Y ella me pidió lo que es, como ya vieron en el título, mi colección de maquillaje Yo la verdad no tengo, me considero que no tengo mucho maquillaje Este, pero bueno, les voy a mostrar todo lo que tengo Yo creo que lo que más tengo son labiales y paletas Entonces vamos a comenzar con este video mostrándoles mi colección de maquillaje Bueno, aquí está mi espacio donde pongo mis cosas, que es arriba del ropero Pero bueno, les voy a estar mostrando las cosas que tengo Voy a comenzar de este lado, que espérenme un poquito, me voy a mover para allá Y es que como está en alto, el aro no alcanza aquí Pero bueno, miren, aquí tengo lo que es un limpia brochas que lo compré en una tienda en Instagram Que la verdad sí funciona y huele bien, 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 bien rico Aquí tengo mi crema, que pues es para piel normal a grasa Este me gusta mucho, es un agua micelar Y esta la tengo, aquí ya casi se me termina, pero la tengo aquí Porque quiero hacer un video de productos terminados Miren, acá de este lado tengo un iluminador Que es el de Wet n Wild Este iluminador está hermoso Aquí lo tengo de este lado Si se preguntan qué es esto de aquí Es una figura que me regaló una amiga de allá de donde soy Que se llama El Palomar Aquí les voy a estar poniendo una foto Es un lugar allá en Salinas, de donde yo soy Que está en medio de como el estanque, se podría llamar así Y esto se le llama El Palomar Y esta crema de acá es una crema que también ya se me terminó Pero la estoy guardando para que Para ese video que les comento Es una de Victoria's Secret Que es la Glam Angel Huele riquísimo Se las recomiendo a quien le guste los aromas dulces Aquí atrasito tengo Lo que es, ay Dios Esta que es para manos Que es de la marca Oriflame Estos productos los vende mi mamá Y la verdad salen muy buenos Yo les estoy mostrando todo lo que tengo acá Que es donde pongo mi maquillaje Y esta crema me la trajo mi hermana de allá De los United Que la verdad su aroma no me gusta tanto Porque ella me había traído otra Pero mi mamá me la ganó Pero bueno Acá tengo lo que es el fijador Que este también lo compré en Instagram Pero este no es el original Entonces por eso creo que no me han visto que me lo pongo Porque como que no siento que me fije en maquillaje Entonces pues Por eso no lo utilizo Pero quiero comprar uno de Beauty Creations Que son los nuevos que sacaron Bueno Acá de este lado tengo lo que es el polvo banana Y este es mi limpia brochas Que me saca muchísimo de apuro Ay se me ca... Es este que para quien no sabe como es Déjenme lo abro Es así una esponjita Que es para limpiar las brochas Que obviamente es para limpiarlas Así como para quitarles un poquito de la sombra Si la quieres utilizar esa misma brocha Y aquí tengo este rubor Que lo compré en la feria de allá de donde yo soy Y la verdad no conozco ni esa marca Pero es un rubor como que tiene como que tono morado Déjenmelo abrir Es bonito Es bonito Vean Pero como que es muy pigmentado Muy morado Muy ros... No es ros... Es morado Entonces como que por eso no me han visto que lo uso Pero es bonito Sí es muy bonito Y los tengo chuecos Acá de este lado tengo mi polvo Que me gusta mucho Que es el de Mary Kay Que es en el tono E-Porty Que es un polvo mineral Y se los recomiendo a quien sea de piel Con acné Esto les va a ayudar muchísimo Es un polvo que no les hace daño Entonces se los recomiendo Es de la marca Mary Kay Y bueno acá ya de este lado Tengo lo que son mis sombras Bueno aquí tengo mis toallitas desmaquillantes Y estas son todas las paletas de maquillaje que tengo Y también tengo esta de este lado Que esta me la regalaron Pero se las voy a estar enseñando Ok vamos a ver a un lado lo que son las toallitas Y aquí tengo esta que me ven Que siempre utilizo de espejo Que es esta la de Beauty Creations Que es la volumen 1 Ya ven que sacaron dos Es la Splash of Hues Y pues esta yo me la quedé Porque la estaba vendiendo Y pues nadie me la compró Y por eso la tengo Porque la verdad yo no soy mucho de estos colores Déjenmela Como ven ya la tengo toda manchada Pero es una paleta que tiene muy bonita pigmentación Y es un poquito polvosa La verdad Pero si son colores muy bonitos Y este Está también algo manchada Porque ayer se le cayó a Carlos Que quien ya vio mi video Pues ahí se los dije Ya estaba todo manchada Y dije ya se me quebró Y esta sombra aquí Esta azul No la había utilizado Miren se le cayó un poquito Pero bueno Tengo esta paleta Y vamos con la siguiente Que la siguiente Ay Dios mío Ya se mebró Es esta Que yo tengo una reseña De esta paleta Que si quieren verla Aquí les dejo La tarjetita Para que vayan y vean el video De esta paleta Esta paleta Es de la marca Root Aquí dice Root Y es una paleta Con sombras Que tiene sombras Así satinaditas Bien padres Y en serio Está hermosa Esta paleta Yo desde que la vi Me encantó Y estaba terca Y terca Que la quería Porque la pedí Para vender Y solo vendí una Y entonces yo me quedé Con esta Porque me encantó Desde que la vi Dije no Yo la quiero Yo la quiero Y el maquillaje Que traigo ahorita Lo hice con esta paleta Bueno Acá la siguiente Es esta Si tengo varias De Biricre Eso no sé Ay ya se me cayó Mi esponja Creo que si iba a ser Un poco difícil Porque Les digo Ni de este No me Déjenme A ver si puedo Acomodar mejor El celular Miren Creo que esta fue La manera en que puedo Enseñárselas mejor Porque estoy Tiembla y tiembla Miren Es esta De Beauty Creations La Sweet Palette Que la verdad Creo que esta No es original Oiga Creo que no Pero la pedí En una página En Instagram De una muchacha Entonces creo que No sé si es la original Pero me encantó Esta paleta Esta hermosa Tiene una pigmentación También muy bonita Y fue de mis primeras Paletas Que compré Y miren Esta hermosisísima Pero bueno Aquí está esta Y les voy a enseñar La otra Esta También es de Beauty Creations Es la Tizmi Quiero que vean Los colores Están bonitos Ya se cayó De aquí Es que este Esta Sombra Es muy Muy satinadita Pero miren Está bien bonita Es la Tizmi Yo creo que muchos Ya la conocen Ok Es esta Y aquí ya estoy poniendo Un ladito A ver si no se cae Esta de acá La compré En la misma página Que compré Esta Que les digo Que no sé si es original Y esta no sé No conozco esta Marca También tengo un video Con esta Paleta Que tiene muy bonitos Colores también Si ven Perdón La mayoría La mayoría De mis paletas Son con tonos Como cafés Y todos Esos tonos Pero yo los veo Diferentes Todas Entonces Si Y tiene muy bonita Pigmentación Esta paleta Entonces esta es La que tengo También Tengo esta Que mucho tiempo La utilicé Como para iluminador Que de hecho Son sombras Pero Yo la utilizaba Como el iluminador Esta que miren Ya está Se me terminó Y pues En el transcurso Del viaje Que me trasladé Hasta acá De Monterrey Se me cayeron Se me cayó Más bien Y se me rompió Esta de acá Entonces Por eso La ven así Y fíjense Casi no La utilizaba mucho Por esto Como que para iluminador Pero es Es muy bonita Y también La compré Ahí Ahí En esa En esa página Que yo creo Que esta es la marca La verdad Ni sé Ok Vamos a pasar A la siguiente Ay Dios mío Se me van a caer aquí Déjenme las pongo En otro lado Bueno La siguiente paleta Es esta De la marca Amourus La K-pop Yo fíjense Yo quería La otra La Bumble Pop Pero dije No De la Bumble Pop A esta Mejor esta Y esta también Está bien padre Fíjense Esta sombra De aquí Me la terminé Intentando hacer Un Una calavera Para el día De Halloween Por eso Me he terminado Esas sombras Pero También está bien Bonita esta paleta Ok También Es esta La Ana De Beauty Ay Dios mío Ya la vente De Beauty Creations Es la Ana Que fue mi primera paleta De las princesas Aquí está Miren Si la he usado Casi no la tengo Muy 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 usada Pero sí Me gusta mucho Esta Y pues aquí está La Tan más Aclamada La Frida Déjenme La pongo La otra acá Aquí está Hasta todavía La tengo En el empaque Porque ya ven Que las demás Las tenía En el Empaque En la En la pared Y esa sí La dejé Miren Aquí está Esta paleta Está hermosísima También les tengo Una reseña De esta paleta Está bien Hermosa Se las recomiendo Bastante Y esta de acá Me la regalaron Me la regaló Mi cuñada Que es la Jacqueline Hill Morphe Y esta También la he usado Sí la he usado Me gusta mucho Este tono De aquí Como me gusta Con este azul Se va a ver muy bonito El maquillaje Con estos dos Voy a hacer uno Y por último Ah no Casi el último Es esta Que es como El clon de esta ¿No? Morphine Jacqueline Hill Así Y fue Creo que fue Esta la primera Paleta que compré Oigan Y esta ya no la uso La verdad Pero miren Sí que la usé Esta ya no la tengo Nada más aquí Y esta creo que Es el clon de esa ¿No? Pues sí miren Aquí dice Jacqueline Hill Pero pues nada que ver No sé la verdad Pero Ya la vendieron Y yo la compré Y pues sí Creo que sí Es un clon Porque miren el material Nada de calidad Pero sí lo sé Mucho esta paleta Pero nada más La tengo así Como que de recuerdo Ahí la tengo Pero bueno Vamos a pasar A lo que es De este lado Aquí en este lado Ay Dios mío Se me van a caer A ver Espérenme Déjenlas Acomodo De este lado Tengo lo que es Mi esponja Que es la Beauty Creations Que me gusta mucho Aquí puse Las paletas Pero bueno Aquí también Tengo lo que son Mis pestañas Aquí tengo La cajita De las pestañas Que estoy usando Tengo estas Que son las S.Lashes Que me gustan Mucho Y fíjense Que no tengo tantas Porque Se me han dañado Ya Y pues ya Tengo muy poquitas Estas Las tenía mi mamá Y me las dio Una vez que fui Porque las Que traía Ya no las Ya las tenía Muy maltratadas Entonces me las dio Me dijo No pues Pero no me gustan Porque Como que están Muy chiquitas Y aparte Al momento de despegarlas Ay Dios mío Estaba grabando Como que se me rompieron Y estas también Como que No sé Como que se me ven No las siento Tan bien cómodas Pero bueno Aquí tengo mis lentes Y aquí tengo Esta paleta Que ni uso La verdad Pero es una paleta Que me regalaron Regalaron a mi hermana Y a mí Y no Ni la uso Fíjense que no Nunca la he usado Ni sé que No conozco Ni la marca Ok miren Aquí De este lado Son Mis brochas Las tengo En este Recipiente Que aquí Tengo la mayoría De así como Las más grandes Y estas son Las demás Porque no me cabían Acá Entonces las tengo Todas aquí Y ya sale Este Pues si son Mis brochas Que tengo Estas Las Las Compré En una página Que están bien bonitas Miren Me gustan mucho Fíjense Estas también Me las quedé Porque yo las estaba vendiendo Y una vez me las compro Entonces me las quedé Vario Vario Sí 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 Varias cosas Sí son de Maquillaje Que me he quedado Porque no se me ha vendido Que una de esas cosas Son las brochas La La splash Y creo que nada más Sí Porque las demás Ya las vendí Las vendí Y miren Esto es lo que les comentaba En un En vivo En Facebook Que Es un Base de De la mayonesa Y me gustó Y dije Este va a ser Para mis brochas Porque esto lo traía Atrás Entonces pues miren Queda pegamento Y pues ahí tengo Mis brochas Ya Queda como Un recipiente Para guardar Mis brochas Ok Acá atrás Pues tengo Lo que es Esta que utilizo Para Como saben Mi iluminador Rubor Y contorno Este es el que utilizo Pero quiero ya otro Porque este sí Ya tengo mucho con él Y pues ya saben que No debe uno De utilizar productos O secados Está más bien Pero pues bueno No huelen mal Esto todavía me sirve Aquí está Como que se podría llamar Mi cosmetiquera Aquí está Que la tengo Toda cochin Y aquí es donde Guardo todos Mis labiales Mi base El primer Tengo todo Todo Dos labiales Este se lo recomiendo Muchísimo Muchísimo Dura bastante Este Maybelline Es en larga duración Y luego cuando Como que se te quita Pero no Se te quita Completamente Te deja un acabado Muy bonito Los labiales De Beauty Creations También se los recomiendo Mucho El primer De Beauty Creations También se los recomiendo Mucho Y esta base De Maybelline Que es la que Siempre me ven Utilizar Este También se los recomiendo Bastante Bastante Este Rimmel También Que me viene En una cajita De suscripción Y el Rimmel Italia Oh Como me encanta Este Deliñador Y este Es el pegamento Que utilizo Dios mío Me pesa un montón Ya los traje Acá Los puse En la cama Es todo esto Lo que Utilizo Para Más bien Lo que está Dentro de mi Cosmetiquera Les voy a enseñar Estos Labiales Este labial Lo compré Ah No recuerdo Donde Pero es un café Muy 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 Oscuro Que parece Negro Pero está Chido Y estos Dos También los compré Allí en San Luis Salinas Donde yo soy Ah Esto es un Clon Creo Si pigmentan Bien Y fíjense Que no me hacen Daño Pero la verdad Como que Últimamente No estoy confiando En las cosas Clon Entonces Si tengo Varios Labiales Son estos Ah También Este Es un labial De Beauty Creations Que Es el Creo que No me enfoca Así Es el Vampir Que es el Que me chilean Mucho Que es el Que traigo En este video También Tengo El Este De mi amor De Yuya Se llama Mi amor Si Creo que si A ver Donde dice el nombre Si aquí Se dice Ahí Ahí está Mi amor Que tiene una Pigmentación Tan bonita Y si me Encanta El empaque Está bien Padre Y estoy Esperando Más productos De ella A ver si Me llegan Esta semana Está bien Padre El empaque Tiene Muy bonita Pigmentación Miren Estos son Los que Tengo Clon También De Kylie Que son Bonitos Estos colores Pero que Les digo Que como que Últimamente Como que No me dan Ya tanta Confianza Los clon No me ha Pasado Nada Pero bueno Estos Son de Los labiales Que encargué Hace tiempo Que eran 18 labiales Y los demás Ya no sé Donde quedan Muchos Ya me los Terminé Y estos Están Padres También Este es El que Les menciono De que Dura Mucho Este Venía En el Donde Con el Que me Maquillo Del ¿Cómo se Llamó? Iluminador Y todo Eso En estos Venía Son la Marca Ulta Era Una Cosmetiquera También El Huda También Clon Este es También Clon Que se Supone Que era De Kylie Con Este También Es Clon Y Este Y Este Estos Si se fijan Tengo Bastantes Labiales Que son Clones Pero Ya Estoy Tratando De no Comprar Más Bien Ya No Compro Cosas Clones Este Labial También Es De Beauty Creations Que Se Los Recomiendo También Mucho Tienen Es Un Tono Muy Bonito Fíjense Está Bien Padre El Tom Y Que Más Tengo Estos Delineadores Están Bien Padres Tienen Este Los Destallitos Bien Bonitos Y Este Tiene Como Azulito Este Labial Me Vino En Una Cajita De Suscripción Este Si Es Original Lo Que Es Este Y Este Me Vino En Una Cajita Y Están Muy Buenos También Esta Base Como Ya Saben Es La Que Me Gusta Mucho Que Se Las Recomiendo A Quienes De Piel Grasa Ya Saben Este Este Delineador Que Si Vieron En Mi Vlog Me Equivoqué Este Es De Otra Y Es El Que Me Gusta Es Este De Italia Este No Me Gusta Tiene Un Olor Muy Feo No Se Pero Pues Bueno Ah Que Mas Aquí Este Pegamento Que Es El Que Me Gusta Utilizar Tengo Mi Cuchara Si Se Les Hace Raro Que Este Una Cuchara Aquí Es Porque Yo Me Enchino Mis Pestañas Con Una Cuchara Tengo Este Enchinador Que Ya Lo Voy A Tirar Porque Miren Cómo Está De Horrible Este Labial Es De La Marca Oriflame Que Es El Que Utilicé Para El Video De Maquillaje Con Tres Productos Y Este Labial La Verdad Es Muy Bueno Esta Marca Es Muy Buena Si No La Han Probado Deberían De Probarla Yo Creo Que Voy A Hacer Un Video Este Labial Es Un Labial Y Lo Compré Para Maquillajes De Halloween Y Solo Lo Utilicé Para El De Espantapájaros Aquí Tengo Mis Sacasejas Que Lo Utilizo Más Para Poner Pestañas Este Es También Un Primer Que Me Dino En La Cajita Esa Que Les Digo Que Son Productos Originales Pero Mini Este Primer También Es Muy Bueno Y Este Es De De Pero Pues Es Es Clone Y Ya No Lo Utilizo Nada Más Lo Tengo Aquí Pero No Lo Utilizo Y Aquí Están Estos Que Son Veninas Que El Que Utilizo Para Mi Ceja Es Este Porque Yo Antes Me Maquillaba La Ceja Con Tono Negro Que Grave Error No Lo Hagan Pero El Que Utilizo Es Este Y Me Gusta Bastante Como Que Es Un Gel Ya Me Queda Un Poquito Y Mi Máscara De Pestañas Que Es La Única Que Tengo Ahorita Y Pues Creo Que Es Todo Aquí Está El Primer Que Tanto Me Gusta De Beauty Creations Y La Base Que Tanto Utilizada Este También Se Las Recomiendo Para Piel Grasa Pero A Encanta Más La Maybelline Y Pues Sería Todo Amigos Creo Que Ay La Aviento Este Eso Sería Mi Colección Creo De Maquillaje Y Bueno Amigos Espero Que Les Haya Gustado Mucho Déjenme Su Like Si Les Gustó Este Video Y Suscríbanse Si Aún No Lo Han Hecho Les Dejo Aquí Mis Redes Sociales Para Que Vayan Y Me Sigan Y También Les Quería Comentar Que Este Look De Maquillaje Lo Realicé En Mi Página De Facebook Que Si Aún No Me Sigues Ve A Seguirme Porque Hago En Vivos De Maquillaje Y Pues Como Vieron Este Video Como Se Los Mencioné Este Maquillaje Lo Realicé Allá Entonces Si Quieres Saber Que Productos Utilicé Y Cómo Lo Hice Pues Ve A Mi Página Y Ahí Vas A Ver El En Vivo Ahí Lo Dejé No Los Adiós